buenas buenos días a todos acá estamos con un criollo puro un criollo puro sin papele este caballo cumpliría para que se me da vuelta él un saino colorado más la cara este caballo es criollo puro sin papele está sin registrar cumpliría seis años ahora en noviembre bien lo bonito que el estado que tiene y está a campo ahora le vamos a mostrar la cola ve que ahí está se le nota más o menos el tatuaje creo que es dos cincuenta y tres o ciento ciento cincuenta y tres este caballo viene de una cabaña de muy buena sangre y una cabaña la cabaña la afianzada miren lo que el mazo de cola que tiene una cerda bárbara está midiendo unos 45 de alzada un caballo que ha desfilado anda en el pueblo para desfilar se luce hay para que le voy a mostrar tener un poquito le voy a mostrar las manos las patas pareciera que estuviera bo bueno está sanito de mano de pata impecable está de caballo este caballo se encuentra acá en chascomú en un campo a 20 kilómetros más o menos del pueblo chascomú el estado que tiene ahora después lo van a ver igual también andando como se le va a notar más la cerda a la cola ahí se le notó bien bueno buena cerda tiene la cola mírenla qué mazo de cola tiene ahí está pancho ahí lo vamos a ensillar y este caballo le quería aclarar que no está muy andado hace tiempo que estaba suelto se anduvo poquito para la filmación ahi lo mostramos hinchándolo un caballo que no tiene problema para la sincha como deja el cabrito ahí en el piso que ensillar tiene el caballo y un caballo como les decía no está muy andado y un caballo como les decía no está muy andado ahí le mostramos el frenito un freno coscojero común ahí está le mostramos la boca que ahora en primavera cumple 6 años estamos medio incómodos ahí está querés sacarle la lengua me parece que estamos porque la rama que estábamos sacando cuenta está más para los 5 que para los 6 el caballo por los dientes bueno tiene entre 5 y 6 si o cumple los 5 o cumple los 6 esta primavera este caballo y a mi entender está más para los 5 que para los 6 que postura de freno tiene ahí le está acomodando la cabezada esta ha quedado hasta el caballo desde hoy que lo ensilló bueno montar ahí le vamos a llevar al potrero ahí lo trajimos acá al potrero ahí lo vamos a trabajar un poco en redondo en 8 buena postura cabeza hay que retrabajarlo Pancho caballo que sale con la mano y la pata que tiene que salir para el lado que lo sacó salió dan a la rauna nace la sangre de este caballo como les decía viene de una sangre bárbara no fallan y la cabaña de ellos hacen para paleteada miren el movimiento que tiene este caballo y se anduvo 3 o 4 veces antes de esta filmación no se hamaca una posición bárbara en la cabeza hay que bajar tipo eso después de trabajarlo para que lo vean miren lo que montar tiene después de seguirlo al caballo querés regolearle el lazo Pancho ahí tranquilo un poquito para que vean eso que salga como queda después de seguirlo al caballo baja cero salió ardiendo suelta el caballo después de trabajarlo ahí lo voy a mostrar con el lazo así que salió y y y y y y y y y qué educación tiene este caballo qué postura fue un caballo que estaba dejado los nuevitos que como les decía de una cabaña que es muy buena sangre mírenlo ahí yo me alejo para que se vea ahora sí ahí le vamos a hacer una atropellada que nos faltó ahí se vea clarito el caballo cuando salió salió con la derecha y la pata derecha ahí estamos está duro el piso y está dejado él ah, tiene una doma bárbara, una sangre bárbara, tiene este caballo y para desfilar hay paseos como para desfilar, Pancho ahí ahí está él se arma así ahí lo vamos a mostrar con un nylon como si fuera el poncho se arruga todo pero ven que no hace nada por ahí está medio olvidadito lo muestro tal cual, eh y ahora se va a ir relajando ahí está ahí se va a ir relajando ahora sí está olvidado del tiempo que estuvo parado que no se andaba ya se relajó ahí le quería atar el palo, Pancho ahí le quería atar el palo, Pancho y pues y Un lujo este criollo Un criollo puro inscrito, digo criollo puro no registrado